Hola chicos, aquí estamos con un nuevo capítulo de mi serie de Dynamic. Esta vez vamos a hablar de un juego del año 1988 llamado Delfox. Este es un juego probado por la compañía Zeus Software en 1987, pero publicado en 1988 bajo un sello nuevo de Dynamic llamado 100% by Dynamic. Este era un sello budget o de bajo de juegos sencillitos o de bajo coste para tratar de competir con Mastertronic. Quiero recordaros que Zeus Software es la compañía que desarrolla juegos como Comando Tracer, Risky Bush y Hundra. Es decir, una compañía bastante interesante y que tiene títulos buenos, pero este no es el caso. Este juego de hecho es un Matamarcianos de scroll horizontal como el anterior que os enseñé. Que si el anterior era para olvidar, este es para reolvidar. Yo creo que estamos aquí ante el juego que yo creo que es el peor de la compañía Dynamic. A mí me resulta realmente, lo aborrezco. Ahora veréis por qué. Originalidad podríamos decir que no tiene ninguna porque, pues eso, scroll horizontal. Una nave muy parecida al anterior juego que os enseñé, a Mega Nova. También parecida a la primera fase de Fantis. Bueno, no aportaba nada nuevo y tenemos que tener en cuenta que estamos en el año 1988. Para mí este es un juego del 84-85, si acaso. Pero aún así, ni eso le daría. O sea, a mí me parece un juego realmente malo. A mí no me gusta nada y no sé por dónde pillarlo. El juego solo salió en Spectrum y fue un auténtico fracaso de ventas. Como comentan los hermanos Ruiz, cuando salió este juego la compañía estaba atosigada por las deudas. Necesitaban sacar lo que fuese porque tenían muchos gastos y no tenían ingresos. Yo creo que este juego lo sacaron del baúl de los recuerdos o algo y lo sacaron al mercado para intentar recuperarse económicamente. Pero esto no ocurrió así hasta varios juegos más adelante. Tampoco va a adelantar acontecimientos, pero quiero deciros que este juego no funcionó bien. Recibió unas puntuaciones realmente pésimas en Micro Hobby. Micro Hobby yo creo que ya había llegado a su límite de poner todos los juegos de Dynamic por las nubes, fuesen los que fuesen. Y este ya tenía que decir la verdad porque es que este juego no merece la pena. Vamos a jugar y lo vais a ver como yo y seguramente tendréis la misma opinión. Venga, vamos a pulsar una tecla. Bueno, aquí estamos. Bueno, veis que nuestra nave se mueve de arriba a abajo, de izquierda a derecha y dispara. Y no paran de salirnos enemigos desde la parte derecha. Un scroll, pues, que no voy a llamarle scroll, que solo tiene una línea de un carácter de ancho en la parte inferior. Más tres estrellas en Parallax, pues no es lo que se puede decir un scroll, pero bueno. Los patrones de movimiento de los enemigos, fijaros que yo todavía no me he movido. Son realmente lamentables. Se basan en movimientos trigonométricos tipo seno y coseno. No hay... Fijaros, es que son movimientos horribles. O sea, pues parece una onda de... La gráfica de un seno algunos, otros van hacia delante y hacia atrás. O sea, esto es como de... Por decirlo, una forma de primera programación. Es un juego que cuando salió el Spectrum, pues a lo mejor podría haber tenido su gracia, pero... Imaginaros este juego en el año 88, por favor. Es que esto es realmente lamentable, me va a dar esa pelotita. Bueno, si no me da una, me da otra. Deciros que el juego, pues, tenéis nueve vidas. Me acaban de volver, me han vuelto a dar. Cada... Tenemos que destruir el número de enemigos que aparece en la parte inferior. Veis que son 38. Y cada 25.000 puntos, según ponen las instrucciones que he leído, pues nos darán una vida extra. Nos quedan 37 enemigos por destruir. Cuando esto ocurra, pues llegaremos al boss. Y espero que esto ocurra para que veáis lo lamentable que puede llegar a ser un boss. A ver, para el... La nave tiene además un poco de inercia. Bueno, no sé, son todo un cúmulo de despropósitos que... Que a mí personalmente, pues... Como compañía, pues me habría dado un poco hasta vergüenza con el historial que tenía esta compañía a publicar. Pero bueno, supongo que... Aquí está el boss. Vamos a escaparnos. Viene uno por aquí. El boss no dispara, que lo sepáis. Solo disparamos nosotros. Nos escapamos de él como podemos. Volvemos aquí. Volvemos otra vez a disparar. Pues este es el patrón que llega al boss. Trata de arrinconarnos. Y... Y esto es lo que hay. O sea, no... Fijaros, si nos ponemos aquí... Aquí nos podemos quedar y hasta pasado mañana podemos estar aquí. No sé, podemos ir a tomar un bocadillo y volver, pues si nos hemos cansado de aporrear teclas. Bueno, no sé. Es que... No sé qué decir del juego. Vosotros espero que me pongáis vuestra opinión en los comentarios si lo jugasteis en su día. Yo no lo jugué, pero viéndolo ahora y... Y aún viendo que es un juego de Spectrum, este juego es nefasto. No sé exactamente qué calificativo aplicar para este juego, pero bueno. Este juego, como el anterior, olvidarlo. Olvidarlo para siempre, porque el siguiente que veréis ya será un juego que mucho de vosotros recordaréis y que merece la pena. Bueno, si os ha gustado el vídeo y no el juego, pulsad el like, comentad lo que queráis, vuestra opinión sobre el mismo. Y suscribiros a mi canal si no estabais suscritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!